Tenemos por ejemplo, bueno que sepáis que Marina no está tan mal y hay que leerse el tercer libro para llegar a averiguar qué es lo que le pasa. Tenemos otro, aquí hablan de otro personaje de Adrián y dice, Adrián despierta ternura maternal, aunque por supuesto a nuestro protagonista le resulta pesado, hombres. Aquí el protagonista no está quedando especialmente bien, la verdad. No, al protagonista, tanto en esta redacción, gracias. Como otros comentarios que he oído, pues que de entrada en el primer libro sobre todo, también provoca cierto, este chaval no se termina de implicar, intenta mantenerse siempre al margen. Este es el protagonista, no parece el típico protagonista. Es verdad, es como un secundario que está delante y que el lector no entiende por qué, viendo alrededor de otros personajes que parece que van a tener más peso, que parecen más importantes que él. Pero claro, ese es el protagonista, la evolución, ya los que habéis leído el segundo libro, sobre todo el tercero, os dais cuenta de todo el potencial que tenía este chaval y todo lo que llega a ser. Pero claro, para mostrar la evolución de alguien, tienes que cogerlo en... Cuando estaba el reto. Sí, es una buena manera de decirlo. Bueno, y vamos a terminar estas consideraciones de los personajes desde otro punto de vista, que a mí me parece interesante. No, a mí también, la verdad es que sí. Otra semblanza de Héctor, que dice que... Lo malo es que luego digo, vale, es que uno de los personajes en los que más me he basado en mí mismo es Héctor y todo el mundo lo odia. ¿Cómo quedo yo? Me has machacado la siguiente pregunta. Bueno, pues dice que hay un tema en el primer libro, que tampoco creo que sea mucho spoiler, es decir, que Héctor se ve beneficiado por uno de los personajes de la ciudad, cosa que está totalmente prohibida. Pero bueno, hay un interés por los personajes de la ciudad en que estos chicos, al menos uno sobreviva, porque si no, no sobrevive nadie allí. Y entonces hay un personaje que le ayuda. Y al principio sí que hay un malentendido hecho a drede, que parece que quien le ayuda es una dama que va así, es una cosa muy guapa, muy etérea, terriblemente etérea. Y resulta que no, que la que le ayuda, y se da cuenta, sale enseguida en el libro, es una especie de cosa horrorosa de señores, parece estar todo el rato deshaciéndose y buriñona. Se llama Dama de Osgar, es como una especie de harapo viviente, una cosa muy fea. Y dice, opción, o sea, pensar que ella había sido, es una opción que Héctor había rechazado, considerando que una mujer tan aterrorizante jamás podría prestarle su ayuda. Este chico es un poco superficial, ¿no? ¿Qué pasa? Que las feas no pueden ser útiles y o amables. Odio que los hombres valoren a las mujeres por su aspecto, en serio. O sea, me parece muy bien. Ahora, aquí viene la explicación. En el fondo, no es porque esta dama de Osgarro sea una criatura llena de cicatrices, monstruosa, que sea un monstruo a la vista. No, lo que le echa para atrás a él, y no solo a él, sino a ella, que decide que se va a ocultar, que no va a decir qué es ella, la que le está diciendo, la que... O sea, hay un momento dado, hay un discurso de bienvenida en la plaza de Roca Barancolia, en la que está reunida la cosita de Samhain. Aparece a dama de Osgarro, junto a tu fantasma etérea preciosa y a los ojos perfecta de toda la concurrencia. Pero a dama de Osgarro les dice, es que no valéis para nada. Es que hace un montón de tiempo, hace 30 años que estábamos trayendo cosechas aquí, chavales, y todos se nos mueren. Es que sois muertos que no sabéis que estáis muertos. Es que vais a morir todos, ¿sabéis? Vais a morir todos y no valéis para nada. Ese es el verdadero motivo. No que ella sea a los ojos ligeramente asquerosa. No, no tiene nada que ver eso. Es, soy amenazante, soy un monstruo, parezco un monstruo, pero no es que parezca un monstruo, es que en ese momento estoy actuando como un monstruo. ¿Cómo tú te vas a fiar de mí? Y es por eso que cambia la perspectiva y dice, no soy yo, se dirige mentalmente al protagonista y le dice, soy la otra... O sea, vamos, no dice soy la otra, que queda un poco horrible, ¿no? Soy la... No visual, sino por lo que está diciendo, que causa en el grupito. Dice, si le digo, hola, aparte de decir que vas a morir, encima te digo, oye, vas a morir, pero te va a ayudar. Pues a lo mejor no se lo termina de creer. Por eso es el cambio. No es que Héctor sea machista, es que la mujer, la Marques de Garro, decide, es un poquito para atrás, ya que estoy dando este discurso negativo, voy a hacerme pasar por la otra. Y también se está cuidando las espaldas, ¿no? Porque dice, bueno, si algún día me descubre, pues yo no he sido, ha sido la otra. Entonces, bueno, aparte de estos personajes, que son los chicos de los que se podría hablar mucho, pero claro, cada vez que abres la boca descubres cosas que igual no debieras. Lo digo por mí, ¿eh? Pero por ti también, vale. Tenemos a los monstruos. ¿Qué querías tú? ¿Qué pretendías con estos monstruos? Primero, hay mucha gente además que dice que se siente más identificado con esto, más identificado que le gusta más el trasfondo que tienen los monstruos de Roca Barancolia que los propios chavales, que la propia cosecha. En el fondo es normal, ¿no? Porque ellos ya los presento con un bagaje, con una profundidad que los chavales, aunque algunos tienen, hay otros que se van ganando a lo largo de la obra. Yo lo que quería... La novela, como se comentó, creo que ya lo he comentado, que trata sobre todo sobre el cambio, ¿no? Como los chavales van cambiando. Pues también, esta es otra de las preguntas que yo me hacía, es en el fondo, ¿qué es un monstruo? Coges a estos monstruos que de entrada aparecen un cliché, ya ha comentado mi amable y bella presentadora, este que aparece uno que es un vampiro, hay algo que parece casi una momia, prácticamente una momia. Hay una especie de demonio con comandas rojas, hay... Hay un hombre invisible. Hay un hombre invisible, un alquimista que haciendo pruebas mientras hacía pócima se volvió invisible y es incapaz de hacerse volver de nuevo visible, ¿no? Es coger, mira, coger todo este cliché de monstruos, aunque en el fondo fue algo occidental, no era lo que yo estuviera buscando. Luego me di cuenta y dije, mira, genial. Y ver cómo tampoco son tan monstruosos como aparecen en primera instancia. Son el proceso de cambio de los chavales y de los monstruos, en el fondo sigue cierto paralelismo. Es como si la ciudad, como si la situación humanizara en cierto aspecto a los monstruos y fuera monstruificando, o sea, palabra o algo así, a este grupo de chavales, ¿no? Cómo la oscuridad de la ciudad va afectando al grupo de la cosecha y de alguna manera cómo la luz o la luminosidad de este grupo también afecta tanto a la ciudad como a los monstruos que la habitan. Sí, la verdad es que a mí sí me gusta que los malos, en teoría, los que en principio son presentados como los malos, tengan vida por detrás, porque el papel del villano suele ser una cosa plana, que es que es el malo y ya, se acabó. Y aquí no, aquí los malos tienen bastante que decir. Y ahora hablamos del tercer personaje que es la ciudad en sí. Roca Barancolia, una ciudad esta maravillosa que me persiguió durante tanto tiempo porque ya por fin me he librado de ella. Siempre hay algo que me gusta mucho cuando escribo, que es el escenario, el lugar donde transcurre la aventura tenga una personalidad propia. Lo he llevado a casas extremos, como la casa de la Colina Negra, que en el fondo es un personaje más, que de hecho se comunica, llega a comunicarse con la gente que la habita. No de forma verbal, pero sí de una manera que queda cara al lector. Roca Barancolia, sin llegar a ese extremo de llegar, quizá en algunos momentos sí, llega al nivel de la Casa de la Colina Negra. Es un escenario brutal donde todo puede suceder. Es una ciudad increíble, venida menos, donde lo imposible puede aparecer en cada esquina o detrás de cada puerta. También es una especie de homenaje a todas las ciudades encantadas, todas las ciudades reales que me he ido encontrando a lo largo de mi vida. También es una ciudad encantada que yo empecé a escribir hace mucho tiempo, se llamaba Soberbia. Escribí varios cuentos sobre ella y fue el germen de toda esta ciudad. Para mí es muy importante que el escenario tenga personalidad. En este caso, Las ciudades encantadas para mí es una especie de emblema de la literatura fantástica. Por eso Roca Barancolia, por eso Soberbia en un principio en los cuentos que yo escribiera sobre esta ciudad. Por eso el personaje de Marina, que mucha gente odia, cuando estaba en la tierra, ya escribía relatos sobre una ciudad fantástica, como yo hacía antes, que en este caso se llamaba Delirio. Y que en el fondo es una especie de reflejo, de trasfondo mío, de mi aire creador dentro de los protagonistas de la cosecha de Samhain. ¿Qué bien te ha quedado? No lo sé, yo me he empezado a liar. En algún momento he perdido el hilo, pero bueno, yo he improvisado. O sea, que no solamente tiene parte de tu herencia Héctor, sino también Marina. Sí, muchos personajes, muchos. Creo que es una forma de... de hacerlos más reales. No solo meter rasgos míos en los personajes, rasgos de gente que conozco también. O también desde el punto del escenario. Por ejemplo, ahí en Vitoria hay un cementerio, justo al lado de mi casa casi, el cementerio de Santa Isabel, que siempre utilizo como reflejo en todos los cementerios en los que vas a alguna historia, como el de la niña muerta. O como un cementerio en particular que aparece sobre todo en la segunda parte de la saga. No es exactamente igual, por supuesto. En el cementerio de Vitoria los muertos están callados. En los de Roca Balancolia están todo el rato hablando de una cacofonía incesante de delirios, de esta gente enterrada. No solo de eso, por ejemplo, el faro que aparece, aunque no sea exactamente el mismo faro, pero sí me baso en el faro de Santander, que está hoy ahí y vamos, qué pasada, qué olas y qué gozada del viento. Es que cada vez que este insigne escritor viene a Santander, hay que coger el tocho y llevar el alzado. Si no, parece que no va a estar contento. He conseguido que todavía no me arrojen ninguna vez por la cantidad. Lo hemos intentado, pero yo me agarro a la gente. Bueno, pues hemos hablado de los tres grupos de personajes y hemos dicho un poquito en qué consiste la acción de la novela, pero yo creo que puedes contar un poquito más. Yo tengo ganas de estar con un grupo de gente amplia que se haya leído todos los tres libros, la hora completa. Porque yo cuando empecé a escribirla, el Leitmotiv, la piedrángula de toda la historia, lo que en el fondo me empuja a ello, es algo que ocurre a mitad del segundo libro. O sea, si aquí hay gente que no ha salido del primer libro, pues es complicado tratar ese tema. Pero bueno, hablando del tercero. El tercero, aunque es algo obvio, es la conclusión de toda la saga. Es todo lo que... No, no, ahora voy, ahora voy. Todo lo que he ido preparando a lo largo de cinco años, a lo largo de las 1.200 páginas anteriores, toda la evolución de personajes, todo el caos de la trama, todo lo que se anuncia en la primera parte, casi desde la primera página. Aunque parezca exagerado, ahí es donde explota, ahí es donde entra la orquesta ya con todos los instrumentos y se monta la gran batalla, la batalla final. Que ya se empieza a insinuar desde eso, desde la primera parte. Empiezo desde el blanco, empiezo desde... casi, podríamos decir, desde la luz. Desde algo tan tópico como los chavales que van pidiendo caramelos en la noche de Halloween, mientras nieva. Además quería que nevara, para también utilizar esa blancura, ese sinónimo de pureza. Y luego lo llevo todo hacia la oscuridad, hacia cierta violencia, hacia el caos. Y... es que es tan complicado hablar de ello. Y vemos cómo es... cómo es de verdad roca barancolia. Y vemos cómo son de verdad los chavales que han sido arrestados ahí. Y vemos de verdad cómo son los monstruos que... que la habitan. Y... y ahí está. Para el que lo quiera ver va a ser mucho más sencillo que explicarlo bien. Además, creo que me he liado otra vez.